Música Mediante convenio interinstitucional se realizará este sábado en la ciudad la celebración del día de la niñez una fiesta en la que Cafaba tiene una importante participación Hay un propósito especial con la Alcaldía Municipal de Barranco Bermeja y es estrechar los lazos de sinergia para la actividad que tenemos el día 27 de abril día del niño y la recreación en una estrategia en conjunto para poder hacer de esta celebración y de este día un día maravilloso para los niños de Barranco Bermeja Este sábado será esta gran fiesta que se realizará en la avenida del estudiante desde las 2 de la tarde en donde encontrarán juegos, recreación dirigida, presentación de artistas en medio de una jornada especial de juego y diversión celebrando el día de la niñez La idea de estos espacios que abre el Ministerio y que abre el Instituto Colombiano de Ministerios Familiares es darle reconocimiento especial a los niños de Barranco Bermeja en especial a la protección que estos menores deben tener para que sus padres de familia, sus cuidadores todo el ejercicio de agentes educativos estén siendo presentes en el cuidado que ellos deben tener y para que en el momento en que sepamos que la niñez es lo más importante de una sociedad entendamos que estos escenarios de acontecimientos de homenajes para ellos son los que debemos tener aterrizados para los procesos de socialidad Todos los niños de la ciudad están cordialmente invitados La jornada es completamente gratis Los niños afiliados a la caja de compensación familiar CAFABA deben inscribirse en publicidad.cafaba.com.co o llamar al 622-2810-259 para garantizar su traslado hacia la actividad a las demás